Ya llegó el Santiago, Adesina Pocarino, vamos ahí, Isabelita Guayanay y Romero Inveres. ¡Viva nuestro Santiago! 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 ¡San Lorenzo! ¡Es la Argentina! ¡Bueno! ¡Ven Cierrojas! ¡Baila con Tomás de Fosa! ¡Ale, dale, dale! ¡Armando Canales de Fosa! ¡Magami de la Cruz! ¡Hijos Montadino! ¡Sosí! ¡Armando Canales de Fosa! ¡Magami de la Cruz! ¡Eijos Montadino! ¡Gracias! ¡Eso sí! ¡Gracias! 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 S Documentos Canales de Fosa! ¡Gracias! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Hey! José Luis Cantay Guayán Baila con Reina Guamaní Velázquez ¡Somos Curitiba Guagua! ¡No! ¡Rico, rico, rico! ¡Salud, salud! ¡Hector, cuba, mi esposa! ¡Gaite, morza, leito! ¡Gilín, Marlín, Annalí! ¡Gracias, cuba, morza! ¡Portuas y barba! ¡Gaite, está bailando! ¡Guillermo, sacando, mi esposa! ¡Leodora de la luz! ¡Uy, luz, luz! ¡Para la simple, solterita y bonita! ¡Para mi señorita guita! ¡María Sacaco de la Cruz! ¡Presiliano, piano, pomayán e hijos! ¡Arriba, huacitancha! ¡Ranita! ¡Gracias, amigos! ¡Arriba, huacitancha! ¡Presiliano, chacantos! ¡Sano, chacapamba! ¡Presiliano, chacantos! ¡Chinche! ¡Ay, santo bebé! ¡Aquí es el hielo de Aranta y la esposa! ¡Erania, Fabiola! ¡Siempre podemos juntos! ¡Fuerza familia! ¡San quemar ocho ríos! ¡A vueltas y par! ¡Ahí vienen! ¡Con sus saquistas de Perrodeza! ¡Los novios del año! ¡Feril Rojas! ¡Gracias, divas! ¡Han prometido casarse! ¡Pobre banquista! ¡Supre! ¡Ferames! ¡En Perú! ¡Santiago! ¡Yo sé! ¡Y por que mis canales! ¡Han prometido cobrar algo baratito nomás! ¡En cambio! ¡Y en 15 canales! ¡Han perdido aumento! ¡Vamos, Lucecita! ¡Así, así! ¡Ahí, así! ¡Un avance de su favor! ¡Gracias! ¡Gracias, Lunes! ¡Venidiano! ¡Tapso! ¡Fuerden aplausos!